Solo vine por mis cosas, yo no vine a molestarte Y no pongas esa cara, tampoco vengo a adularte Para mi todo está claro, la misión ya fue cumplida Este amor ya cadujo, la fecha ya está vencida Me consumo la botella que compramos en abril Para celebrar contigo una ocasión especial Ni siquiera imaginar que celebraría el final De este amor que quiero tanto Antes de que me vaya de Aquetón La última copa Para que no quede huella De las tantas cosas bellas de esta historia Quiero matar los recuerdos Que se los carcoma el tiempo Y que no corra La esperanza de tenerte En mis brazos nuevamente Que no corra Como quisiera pensar Que todavía tengo vida Que esto es algo pasajero Que esto tiene una salida Es triste seguir queriendo A ese ser que no te quiere Pero tienes que seguir El mundo no se detiene Si te preguntan por mí Diles que me fui de viaje Que me lleve mi despecho Metido en un equipaje Y que no sabrás de mí Para no ser que se repare Lo que nunca tuvo chance Antes de que me vaya La esperanza de tenerte En mis brazos nuevamente Que no corra Que no corra Bienvenido en un equipaje